Música Buenos días, mi nombre es Edmundo Daria Estoy acá en este centro de rehabilitación, de terapias Pues estoy muy agradecido con los médicos cubanos Que hasta el presente nos ha tenido mucho cariño, mucho afecto aquí Estamos muy agradecidos porque nos salió gente muy bien de acá, de este centro De aquí en el municipio de Chende